Este es un haul, pero es una tienda de acá de El Salvador Quiero ver que les muestro primero Ya les he comentado que yo no tengo ese don para el arte O sea, yo eso de cantar, tocar el instrumento, dibujar, colorear, pintar No se me da Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, gente guapa? El remosa, preciosa Bienvenidos a otro de mis videos Yo estoy ultra hiper y me agradecida que ustedes le hayan dado play a este video Vale, como ya vieron la miniatura y el título del video Pues este es un haul, pero es una tienda de acá de El Salvador Ustedes saben, yo soy de El Salvador, Centroamérica Y pues, vale, la tienda se llama 123$ A diferencia de su nombre, no todo cuesta entre ese rango de precio Los precios varían más todavía de ese rango Pero yo fui hace poco Bueno, no iba a hacer video, pero después fue como que ¿Por qué no, verdad? Podríamos hacer un pequeño videito, un haul Unas compritas que yo hice allí Y vamos a empezar mostrándoles Quiero ver que les muestro primero Vean, les voy a mostrar este depósito A mí me encantó Estaba hermoso Vean Les voy a enseñar primero el diseño Y luego les digo cuánto cuesta Lo primero que ustedes pueden apreciar Es un hermoso mish Con una lupa Un pastelito Por ahí un letrerito Una paleta Una No, no es una casa Es un cucú Un reloj cucú Y aquí está un hermoso gatito Con su canasta Bueno, dentro de una canasta, mejor dicho Y por ahí ven una naranja Unas nubes Y regresamos al gatito de la lupa Ahora, este depósito a mí me costó 99 centavos de dólar Me encantó el diseño Me encantó el color Estaba en verde y naranja Pues me traje este Naranja Vale Continuemos A mí me encantan los té Y encontré este Este La marca McCormick Es un té verde Trae 25 bolsitas De 1.4 gramos cada una Y me costó 2.30 Bueno, lo que les voy a enseñar A continuación Es algo que está en este momento Muy, pero muy básico Pues para salir Para poder aunque sea ir a la tienda Es un básico que no puede faltar Y vean Son mascarillas, un cubrebocas Y pues son desechables Traen tres capas Este paquete trae 50 mascarillas Su precio normal Su precio normal en la tienda Le habían puesto que costaba 10 dólares Pero que estaba en oferta De 3 dólares Y yo fue como que Incluso le pregunté a alguien De los que andaba ahí De los dependientes Y le dije Seguro que 3 dólares Sí, no Le pregunté tres veces Sí, me dijo Ese es el precio real Entonces me lo traje Son 50 Y eso sí Pues no sé Considero que está bien el valor Para lo que viene siendo todo El paquete Vale, lo siguiente que les voy a enseñar Es un gorro De esos que son cobertor Para la hora que usted va a tomar la ducha Yo tenía años de no comprar uno Me costó 75 centavos de dólar Y veanme el diseño Miren qué bonito Tiene un hermoso perrito Y una chica que está paseando Otro perrito Y con la palabra pets En colorcito Naranja, blanco y amarillo Con unos toques rositas Que como les digo Yo tenía mucho tiempo De no comprarme uno Pues siempre espero que se vayan Y se desgasten toditos Toditos, toditos, toditos Para poder comprar otro Porque son plásticos Entonces no tiene gracia Que mensual yo los esté cambiando Entonces me compré ese 75 centavos de dólar Ya les he comentado Que yo no tengo ese don Para el arte O sea yo Eso de cantar Tocar el instrumento Dibujar, colorear, pintar No se me da Entonces Pero sí He de aclarar Que me encanta colorear Que no lo hago bien Yo lo sé Estoy consciente Pero me gusta hacerlo Entonces me compré Unos libros de colorear Vean el primero es este Gran diversión Y es de animalitos en la branja La verdad Trae dibujos variados No es que sea El 100% de animalitos De la granja Pero pues Cuesta 1.25 Y está bonito Como les digo No tengo ese don Yo ya lo he comentado En un jaulo anterior Pero me encanta colorear Vean este otro Este igual Costó 1.25 Y se llama El mundo de los animales Vamos a ver Qué tal nos va Y recuerdan Que hace un haul Anterior Yo compré otro Que era de Nickelodeon Pero no tenía colores Ahora ya Conseguí los colores Ya los enseñé Vean De esta marca Bien popular Aquí en El Salvador Se llama Faceda Caribe Y pues Es de 12 colores Trae un bolígrafo gratis Estos costaron 2 dólares El paquete Y la verdad No había Qué colores traer Porque pues Yo no soy una master No voy a ponerme A gastar en colores De marca Que son ultra Hiper mega caros Pero si tampoco Quería otros Que fueran pues Muy No sé Muy bajeritos Que me van a estar Quebrando la punta Cada rato Y que no Así no Entonces No sé Mi esposo me dijo Que Caribe Podría ser una buena opción Y acá está El del Tucán Llamado Tuki Vean Me compré Un set De 72 pinzas O Ganchos Para la ropa Estos los ocupo Por obvio Creo que todos Para cuando pues He lavado la ropa Y los Voy a colgar Le pongo este Para que el viento No se lo lleve No se caiga Y haya sido Un trabajo De puro gusto Ya los que había comprado Hace un par de años Estaban pues Arruinados Unos quebrados Otros Pues destrabados Y ya ni modo Donde se estaban Nuevos A ver Esto costó Dos dólares También A ver Esta cajita Vean Ya está abierta Pero acá Lo que venía Era un espejo Que me costó Dos cincuenta De dólar Y le voy a contar Yo Venía trabajando Con un espejo Desde hace años Espejos Que ando en la cartera O que ocupo Solamente aquí en la casa Para medio maquillarme Pero resulta Que una de esas Se me cayó Y se murió Bueno Ni modo Y había estado Con el espejo Del mueble Pero sentía Que era muy incómodo Porque casi No tengo luz Por allí No me lograba Ver bien Entonces fue como Que no Necesito un espejo Nuevo Y vean Vean acá Y es redondito Y este Es un reflejo Cuadre Y es cuadrado Entonces Los colores amarillos Celeste y rosita Sentí que combinaban Bastante bien Y me lo traje Me ha estado ayudando Mucho Mucho Como no tienen idea Porque como les digo Ya el otro se me había quebrado Y pues no tenía Más que solo un chiquitito Así redondito De las vegas Que mi suegra me regaló Pero pues Ese de igual manera Verdad Necesitaba que se quedara ahí Mientras yo me podía estar arreglando Y ese lo tenía que tener aquí Con otras cinco Que no Lo bonito Vean Lo último creo De esta tienda Sí Lo último Vean aquí Un hermoso paderno De unicornio De la marca Escribe Tiene 200 páginas Y Ay me encantó El diseño Vean Y acá trae unos stickers Todos con temática De unicornio Vean Es un rosita Pero un rosita Como metalizado Al igual que el nombre Y parte de lo que es Unicornio Rosita Y todos los colores Metalizados Es rayado Y me encantó Mi notaje Yo buscaba uno de gato Pero no había de gato Entonces Si no hay gato Unicornio Está más que excelente El cuaderno Cuestó 3.50 de dólar Lo que les decía De la tienda Llama Un 2-3 dólar Pero no es que Solamente encuentre precio Usted de esas tres cantidades Hay más Ahora este es Un agregado Por lo siguiente Vean esta mantita Vean esta otra Es un solo fondo Y estas Las compré En un haul De hace un par de Semanas De videos anteriores Y solo que se me quedaron Porque las había metido A lavar Yo todo lo que es Por ejemplo Prendas Ropa Y cosas así Nomás las traigo Lo que hago es Lavarlas Porque No las voy a usar Y pues a saber Donde han estado En la tienda Quién más las tocó Y todo eso Entonces Yo siempre lavo la ropa Ya sea como el tipo Prendas de vestir Ropa interior Cosas para la cocina Las lavo primero Entonces Estas Olvidé mencionarse En ese video Pero ellas Cada una Era un dúo Perdón O sea Estas dos Me costaron 2.50 Prácticamente Y eran de la tienda De Dollar City Y entonces Pues esas eran Las compritas Que yo les tenía Muy pronto Les haré un haul Lo que ese haul Me encanta Es de ropa interior De blonda Y que es En realidad También Otros diseños Que son de transparencia Muy bonitas Me han encantado Pero como les digo Yo siempre lavo todo Así es que Pues Antes de usarlo Se los recomiendo También Porque si ustedes No saben Donde estuvieron Estas prendas Mejor que laven Su ropita Sus prendas Y ya luego Pues las ponen En el video O las usan ¿Me parece? Bueno Gracias por haber llegado A este punto Yo los quiero mucho Recuerden Suscríbanse Es gratis Gracias por estar acá Y darle play A mis videos No saben Como se los agradezco Pero así Mucho 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 Cuídense No salgan Si la verdad No tienen esa necesidad O emergencia Quiere ser mejor En casita No salga Protéjase Proteja a su familia Y pues así Todos nos protegemos ¿Vale? Yo los quiero mucho Bye Yo los quiero mucho Subtitulado por Jnkoil